Llega también a la final de este concurso un hombre nacido en Nayarit, ganador del primer mes de la competencia, es un profesional del canto hace 16 años. El tema que nos trae hoy día, Soy Bandolero de Pedro Medina, el Nayarita, y aquí está Don Pedro Medina. Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me engrego por una mujer Muchas mujeres hermosas yo he visto ¿Cuántas promesas de amor recibí? Pero mi vida, el vagar por el mundo No me dejo un recuerdo De mí Sí señor, muchas gracias Sí señor Pedro Medina, el Nayarita La última de las participantes fue también la ganadora Gracias por ver el video Gracias por ver el video